Diversas enfermedades se presentan durante la temporada de lluvias, una de ellas es el dengue hemorrágico, la cual es viral aguda y es transmitida por el mosquito Aedes aiepti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. El ciclo de la transmisión de la enfermedad es el mosquito hembra pica a una persona que está infectada. Dentro del sistema digestivo y dentro del organismo del mosquito, el virus se empieza a replicar y posteriormente el mismo virus hembra pica a una persona sana. Una vez que el mosco pica a la persona, el virus se reproduce en la corriente sanguínea, afectando principalmente al ganglio linfático e hígado. Existen dos tipos de dengue, el clásico y el hemorrágico. Y el dengue se distingue del dengue hemorrágico, que sería una complicación, que hay problema en el sistema de coagulación de los pacientes. Lo principal es la trombocitopenia, o sea, el nivel de las plaquetas disminuye, entonces hay veces que los pacientes necesitan transfusiones sanguíneas. Los malestares se presentan siete días después de la picadura. Esto se debe a que el virus del dengue hemorrágico tiene ese periodo de incubación dentro del cuerpo y se caracteriza por una fiebre con dolores de cabeza de aparición súbita que dura de tres a siete días. Aparte de estos síntomas y algunos otros, como por ejemplo puede haber náuseas, puede haber vómito, malestar general, se presentan cuadros de hemorragia. La hemorragia puede ser en diferentes lugares, puede ser por ejemplo hemorragia en las encías. Las hemorragias también pueden presentarse en pequeñas manchas rojas en cualquier parte del cuerpo. Una vez detectado estos síntomas, es importante consulte a su médico, ya que para atender esta enfermedad no puede tomar cualquier tipo de medicamento, pues de hacerlo podría traer reacciones secundarias. El tratamiento pues sí tiene, o sea, inmediatamente se tiene que acudir al hospital, pues se dan manejos sintomáticos con analgésicos, medicamentos para el control de la fiebre, es muy importante hacer mención de que no se deben usar medicamentos que tengan ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. ¿Por qué? Porque esto puede favorecer la presencia de la hemorragia. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, Puebla ocupa la posición 15 a nivel nacional en casos de dengue y se presenta con mayor frecuencia en municipios como Acatlán, Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Zacapuáxtla, por ser lugares de clima caluroso y húmedo. Se da en lugares más costeros, o sea, tiene que ser calor pero con humedad. Se puede dar en la sierra, en la sierra sur del estado, que si hay lugares húmedos sí se han, bueno, que yo sepa sí se han reportado casos de dengue. Algunas de las recomendaciones de prevención del dengue hemorrágico es evitar asentamientos o lugares donde se acumule el agua y quitar cualquier tipo de contenedor donde pueda haber un foco de reproducción del mosquito. Gracias por ver el video.